hola cómo están bienvenidos a su canal y bueno chicas pues aquí les traigo a mostrar estos productos que me estuvo enviando octoli totalmente gratis y sin costos de envío y aquí les traigo este paso a paso pues de estos productos y pues comencemos aquí les muestro el primero que yo estuve eligiendo que es de la marca doll face y es un esmalte facial de acción dual naturalmente abrillanta y difumina la piel para un nuevo comienzo elimina suavemente las células de la superficie muerta y la acumulación para revelar una piel más suave y brillante y fresca después de que la usamos chicas nuestra piel se ve súper súper suave y fresca y brillante muy hermosa yo ya lo usé y me encantó tiene esas boronitas que son como unas esferitas que cuando te la pones en la piel se siente muy padre nuestra piel de verdad que a veces hace falta darle darle pues un poquito de amor a nuestro cutis muchísimas gracias doll face por haberme lo enviado y bueno chicas pues aquí comienzo con el siguiente producto que yo estuve eligiendo que es de la marca kiko milano y es este lápiz que me encantó chicas me súper encantó es un lápiz de alineador en tono negro ahí como pueden ver ustedes hace unas líneas tan delgaditas como nosotros lo queramos poner líneas delgadas o gruesas y pues me súper súper encantó este es un lápiz de larga duración es contra el agua chicas y es lo que me gustó más pues muchísimas gracias kiko por haberme lo enviado estoy más que contenta y bueno chicas pues aquí les muestro este otro que es un lápiz para los labios es un gloss ahí como pueden ver ustedes es un lipstick y bueno chicas este lo que hace es que el momento de que nos ponemos nuestro pues nuestro glos en nuestros labios esto hace que en el primer momento de que nosotros lo ponemos hay como pueden ver lo ponemos y después al ratito ya tenemos nuestro labios un poquito más como más grandes de lo que eran normalmente nuestros labios o sea que los hace un poquito más grandes y es lo que me gustó mucho ahí como pueden ver este gomita es muy suave me gustó mucho el empaque aquí se le presiona abajo y ahí va saliendo es un tono como no canela me gustó mucho este tono y se ve padrísimo miren y cuando te lo pones como que tus labios están como como frescos como no sé cómo sabe como a menta los dientes así medios frescos me gustó muchísimo y hay mucha variedad como les estuve mostrando de estos blogs me encantaron y pues sí chicas este labial agrandece los labios muchísimas gracias kiko milano por haberme lo enviado y bueno chicas pues aquí estuve eligiendo este otro producto igual de la misma marca de kiko y es el número 208 esta es una sombra para los ojos que está bellísima yo una vez dije que no iba a agarrar productos de esta marca porque no me habían gustado pero chicas pues estos productos la verdad que nada que ver a los primeros que yo escogí aquellos si tenían como un aroma como que ya estaban echados a perder pero estos huelen riquísimo mucha diferencia y pues ahorita con estos productos que yo agarré estoy muy contenta muchísimas gracias kiko por estos productos que me estuviste enviando y como pueden ver chicas pues yo agarre esta sombrita para los ojos da ese tono tan brilloso me encantó está muy bonita esta sombra miren con poquito ya agarra y se ve tan bonito y muy fácil de llevar en la bolsa para cualquier lado y bueno chicas por último estuve eligiendo este esmalte de opi me encanta este tono y la verdad que pues también la marca es muy buena y esos esmaltes pues son también buenos porque secan muy rápido que es lo que me gusta yo casi en mis vídeos chicas yo no uso esmaltes pero no uso esmaltes porque tardan mucho en secar pero pues estos si secan más rápido y pues ya de vez en cuando voy a estar agarrando uno que otro esmalte para pues así ya usarlos aquí con ustedes y bueno chicas aquí puse mi primera capa muy delgadita y aquí voy a poner otra para que quede pues un tono más uniforme y se aprecie más este color tan hermoso que es y bueno muchísimas gracias octoli por todos estos productos que me estuviste enviando y bueno chicas si ustedes quieren también agarrar productos gratis aquí en cajita de información les voy a dejar el link de octoli para si gustan ir a aplicar si ustedes tienen un canal de youtube pueden aplicar y de igual manera si tienen una página de instagram también lo pueden hacer así que vayan y chequen la cajita de información que ahí les estaré dejando el link de octoli y bueno mis hermosas me despido nos vemos en la próxima bye bye